Buenas noches República Dominicana Hoy sábado Rachel les da un beso por estar en sintonía aquí en De Noche con Man Internacional Y en el programa que todos ustedes esperan allí en casita ¡Ay no lo hagas! ¡Rachel encarna! ¡Ay no lo hagas! ¡Ay no lo hagas! ¡Ay no lo hagas! ¿Por qué puede? ¡Para cantar! ¿Cómo estás? ¡Ay no lo hagas! ¡Ay no lo hagas! ¡Ay no lo hagas! ¿Puedes te doy a los hijos de Mancheva? ¡Qué chulo! Yo también, yo también en you, en you Señores, tenemos noticias bien impactantes para todos ustedes esta semana ¿Qué nos tiene Rachel? Bueno, nosotros estuvimos visitando lo que es el Mister de Pública Algo que no nos sorprendió a muchos de nosotros Pero algo que sí a nosotros nos agradó Fue que estuvimos por el área VIP Donde nos encontramos con un grupo de empresarios que se estaban sorteando a las candidatas O sea, estaban esperando allí sentaditos que ellas terminasen el concurso Para que le pagasen lo que ya ellos invirtieron Pero hubo una que salió corriendo porque el que le tocó Era más feo que una careta de esa de diablo cojero La tipa salió corriendo y dijo No, yo no voy a pagar eso Y peor que el novio lo sabía, señor Y al final dijo No, yo no te puedo dejar No te puedo dejar Y se fue Pero el empresario ya le puso precio a su cabeza Y donde quiera que vea a esa Miss Y hasta su novio Va a haber problemas Así que mi niña Escóndete porque mire ¡Va a tener problemas! ¡Ay no lo vaga! ¡Ay no lo vaga! ¡Ay no lo vaga! Señores, les cuento que el rumor que había de Julio Iglesias Que iba a tener su noveno hijo a sus 65 años Por fin, podemos respirar Él no va a tener más muchachos Porque un hombre casi octogenario Y la mujer que no es tan vieja Pero son 40 y pico, señores Ustedes saben la vergüenza que pasa en los carajitos En los colegios Cuando le dicen Ese es tu abuelito No ese es mi papi Es una puya de anillo ¡Ay no lo vaga! ¡Ay no lo vaga! ¡Ay no lo vaga! ¡Ay no lo vaga! ¡Para capaz de fracasar! Bueno, da mucha pena De verdad que sí Esta noticia a mí me da mucha pena Fermín Cruz, señores La trompeta número uno de República Dominicana Que ha estado junto a Juan Luis Guerra, Wilfrido Vargas, Fernando Villalona, Rubi Pérez Incluso ha estado junto con cantantes internacionales Tandres como Elvis Crespo, Sergio, George Y ha compuesto para Marc Anthony Es increíble la manera en que este se encuentra Está sumergido en los vicios, supuestamente Y su situación es por las drogas Vuelvo y repito Es increíble, lamentable Que la primera trompeta de la República Dominicana Se encuentra en la primera fila Pero en la primera fila de la miseria de la humanidad ¡Ay! ¡Ay no lo vaga! ¡Ay no lo vaga! ¡Ay no lo vaga! ¡Ay no lo vaga! ¡Porque puede fracasar! Señores ¡Ay no lo vaga! 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 ¡Porque puede fracasar! Mira, antes Oye, antes de despedir el programa Vamos a... Rápidamente Porque A la gente que habla mentira Hay que... Verdad, teníamos eso en la agenda Sí Oye, hay que enrolarles rápidamente Que... Oye, no estamos en los años setenta, señor Jose Cáceres Estamos En pleno siglo veintiuno Donde existe la tecnología Y yo les voy a decir Que lo que sucede es Que cuando hay fama Es que se habla Si no tuviésemos pegados Y si no fuésemos famosos No estarían hablando Yo no creo Que es justo Es justo Que un profesional Periodista Como usted Se puede estar dando el lujo De poner cosas En contra de nuestro programa Y usted mismo Perdón, déjenme hablar Y usted mismo Está haciendo comentarios Y cuando personas llegadas A nuestro programa Hacen comentarios Favorables A este programa Usted no lo pone Como ponen los otros ¿Cuál es su interés En particular? O acaso Los programas Que usted trabaja Son mejores Que de Noche con Manny? O pagan mejor Que de Noche con Manny Ahora Algo cierto ¿Alguna vez Nosotros hemos hecho Un karaoke Desde la Venezuela? No, nunca ¿Alguna vez Se ha presentado Un combo aquí? Jamás No, nunca ¿Alguna vez Yo me he vestido Como un dominican york? Tampoco No, para nada Quiero hacerle una aclaración Y yo vestirme Como un dominican york Como parte De esos miles De hombres y mujeres De la diáfora De dominicanos Que van a trabajar A los Estados Unidos Para mí Es un orgullo Vestirme como usted dice Como un dominican york Buenas noches Y lo espero La próxima semana Sigan con nosotros Porque aquí Si hay calidad Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Compa ¿Y de dónde usted viene? Yo vengo de la emisora Estaba apagando mi pañola Un saludo Un saludo